Ya está a la vista de todos el video en el cual se ve el momento en el cual el nieto de Juan Ramón Gómez Díaz sufrió el accidente que le costó la vida. Estamos hablando de un accidente automovilístico. Hay, como es de costumbre, mucho morbo en este tema. Pero analizando el video, aquí vemos al vuelo lo que hay detrás de esta tragedia, lo que hay detrás de este drama. Y es que ese auto venía a una velocidad, digamos, pasamos en cuanto a la rapidez. Estamos hablando quizás, qué sé yo, 180, 200, 220, 250. En todo caso, una velocidad que probablemente ni usted ni yo estaríamos al volante a semejante marcha de millas o kilómetros por hora. Si ese accidente se hubiese producido a una velocidad de unos 80 kilómetros por hora, no se hubiese quizás incendiado al vuelo, pero voy más allá. Si él se hubiese estado desplazando a 80 kilómetros por hora, probablemente no se da ese impacto. Porque un impacto tan atroz se da cuando usted viajando a una velocidad a ese nivel se encuentra con cualquier elemento que le cause una fricción fuera de, entiéndase, una fricción que produce un disturbio momentáneo en la armonía que usted necesita para seguir desplazándose en línea recta. Y esa fricción se traduce entonces en algo exponencial que saca el cuerpo que viaja de trayecto y lo lleva a impactarse con lo primero que encuentra en el camino. Y un impacto tan contundente propicia entonces esa explosión. Si nosotros tenemos que ver ese tipo de video y ser introspectivos, ser autocríticos. ¿Qué hay detrás de esa desgracia? Bueno, una persona que cometió el error de ir a una velocidad imprudente. Y no estoy diciendo esto para cargarle el dado al nieto de Gómez Díaz. Estoy diciendo esto por los que quedamos en este plano. Que viajar a la máxima velocidad posible no debe ser una opción. Y voy a pasar de la crítica a la contribución. Todo tiene que ver directamente con nuestro esquema mental, con el paradigma que tenemos de disfrutar la vida y pasarla bien. Hay hombres, por ejemplo, que su masculinidad al lado de una fémina la proyectan pisando el acelerador al máximo físicamente disponible. Y lo peor es que la fémina que está al lado casi siempre disfruta eso. A las mujeres les encanta en un 90% ver el hombre a 160, 180, 200 kilómetros o 200 millas por hora. Porque para ellas eso es sinónimo de hombría. Eso las excita. Entonces ya ustedes saben. Esa combinación es peligrosa. Tenemos que cambiar ese chip. Tenemos que cambiar ese modelo, ese paradigma en donde la alta velocidad es algo excitante. Tenemos que cambiar eso por un paradigma, por un modelo lúdico en donde conducir sea algo placentero. No en cuanto a la velocidad, sino en cuanto a disfrutar el hábito o el arte de conducir como tal. Entiéndase que como nos gusta estar al volante, como nos gusta el trayecto, vamos a procurar disfrutar eso el mayor tiempo posible. Y para disfrutarlo el mayor tiempo posible, necesitamos entonces aminorar la marcha. Estoy proponiendo aquí entonces que desechemos ese modelo de la velocidad. Porque aquí ya sé incluso de comunicadores que les fascina, oigan bien, estar diciendo, fulano es un corrupto, fulano es esto, fulano se robó. Ah, pero no le flojen un volante. No le flojen un volante. Para que ustedes vean como esas estatuas de moralidad rápidamente se transforman en Michael Schumacher. En las calles de Santo Domingo, dispuestos a llevarse a quien se aparezca por el lado, con tal de experimentar, con tal de dar rienda suelta a su placer por el acelerador. Aquí hay unos cuantos comunicadores de esos que ustedes tanto admiran. Fulano, fulano es serio. Fulano no se vende. Denle un volante. Hay uno por ahí que si aparece un día, no, que fulano se estrelló con un asunto ahí, un palo de luz. A mí no me va a sorprender. Y conozco otras historias de colegas, amigos míos, que no las voy a decir. Para qué sé yo. Pero, señores, tenemos que cambiar eso. Vamos a pasar de la crítica y la contemplación morbosa. El video está ahí. Yo lo voy a colocar al final de este comentario, justo antes de los comerciales y de los clasificados, para que ustedes puedan apreciar a la velocidad o puedan estimar a la velocidad que iba ese muchacho. El nieto de Gómez Díaz. Totalmente innecesario porque estaba solo en la calle. A las dos de la mañana, digame usted, ¿quién va a estar en la calle a esa hora? Que de hecho, cuando yo ando a esas horas, yo voy despacio. Voy con mi música, la música que me agrada. Ya sé yo, Halloween, Iron Maiden, Pink Floyd, si es un merengue, Ramón Orlando, Henry García, te quiero, te quiero, la Coco Band, el rap de los noventa, playeros, la gente sabe que somos de la calle, bla, bla. Todas esas cosas con las que yo crecí, que cuando las escucho hoy día, me llenan de felicidad porque me recuerdan la época más bella de mi vida. Yo digo eso y yo voy tranquilo a 80 kilómetros, 80, 100 como mucho y en la pista yo no paso de 120. Ahora hay gente que se mete a 150, gente que se mete a 160 y gente que se mete a 180 y a 200. Tengo un difunto amigo muy sabio que era un tipo sádico en el volante, pero hay que reconocer que era un verdugo porque yo no sé cómo él hacía para esquivar esos vehículos a 220 kilómetros por hora en un Mercedes Benz y no desgraciarse la vida a él. Una sola vez, una sola vez me monté con él y después dije, no, espérate, no murió de eso, gracias a Dios. Y así hay mucha gente, señores, nos encanta la velocidad, tenemos que cambiar ese paradigma. Lo que hay detrás de la desgracia del nieto de Gómez Díaz es la misma desgracia que lamentablemente poseyó al hijo del dueño de Adrián. Una innecesaria, entre comillas, necesidad de ir a una velocidad totalmente desaterrizada de cara a su realidad. Altas horas de la noche, no hay tapones, usted no tiene por qué ir tan rápido. Y repito, lo que tenemos que hacer como dominicanos es asumir ir al volante como algo lúdico. Algo que se disfruta y que como nos causa placer, procuraremos ir tan despacio como sea posible para prolongar ese momento placentero. A eso yo le llamo un paradigma lúdico de ir al volante. Un paradigma lúdico de la conducción. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20 en los medicamentos convencionales. Por eso es que tú puedes juntar con Farmacia Medicar GBC la de nosotros, los dominicanos. Estamos en Patreon. Todas las personas que quieren que esto siga en pie pueden entrar ahora mismo encima de la etiqueta o de mi dedo. La etiqueta que dice gracias de antemano y pueden hacer sus aportes desde un dólar. Gracias por tu atención. Gracias por compartir, comentar, dar like o dislike. Y caramba, darte tu atención a nuestro trabajo. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, ya sea porque te vas del país, ya sea porque te vas a pasar unos días de vacaciones en el interior, en algún hotel, o porque tienes una actividad personal, cumpleaños, boda, que quieres que quede de lo mejor posible. Llama o escribe a Viaja Tools ahora mismo si ese es uno de tus casos. Y si vas referido por impolíticamente correcto, hay algo especial esperando para ti en Viaja Tools. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida. Una sola inversión, una gran solución con CER Solar. Los profesionales en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Conéctate con el sol a través de CER Solar. Vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto. Tenemos un apartamento en el millón. Les cuento que tiene unos 130 metros, 2.5 baños, parqueos, techados, paralelos, una amplia sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación de servicio con su baño, balcón. Esto es en el tercer nivel, tiene lobby, gas común, seguridad, las 24 horas, ascensor y planta full, portón eléctrico e intercon. Para tener más detalles, puedes escribir al 829-741-361. Este apartamento está en el millón listo para estrenar. Pero también tenemos, señores, un local comercial. Si ya estás a nivel de, digamos, de estar en una plaza, vete a Piantini. Esto es un local de 48 metros en un tercer nivel. Es una plaza con ascensor y escalera. María Hernan, la asesora inmobiliaria. Puedes contactarla igual en el 829-741-361. Te pasamos su contacto local comercial de alquiler en Plaza de Piantini. Me voy a Punta Cana y es que tengo en los clasificados de impolíticamente correcto un apartamento en Punta Cana amueblado y a un precio irrisoriamente cómodo. A 15 minutos de la playa con dos habitaciones, dos baños, sala de cocina integrada a gabinetes, dos aires acondicionados. Tiene todos los muebles y chulerías que se necesita para bajar a Punta Cana y pasarla súper bien. El apartamento tiene unos 87 metros, dos habitaciones 87 metros. O sea que es bastante grande. Puedes llamar o escribir al teléfono que ves en pantalla ahora mismo para ponerte en contacto con Charina Hernández, agente inmobiliaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!